Música Luego de la reforma previsional y la incesante inflación, los adultos mayores son unos de los más perjudicados por la recesión. Según un informe de CEPA, los medicamentos y la comida son los principales factores de la retracción. La jubilación mínima en marzo de 2019 asciende a 10.410 dólares, lo que implica un aumento de 172% entre mayo de 2015 y la actualidad, mientras que la inflación de los medicamentos en el mismo periodo alcanzó 257%. De acuerdo al último informe elaborado por CEPA, el aumento de medicamentos esenciales utilizados para enfermedades cardiovasculares como el atenolol y el sintrom con han sufrido un aumento cercano al 560%. A esto se le suma el hecho de que PAMI modificó la resolución 005 dejando de entregar la medicación crónica gratuita a los 2 millones de afiliados y para acceder a la misma se exige cumplir una serie de requisitos restrictivos. Esta situación produce que las personas mayores dejen de consumir su medicación o lo hagan de manera limitada en virtud del ahorro económico en medicamentos, señalaron. En tanto, en el caso de los alimentos básicos necesarios para una correcta canasta nutricional se verifica un incremento de precios de 311% entre 2015 y 2019, habiendo productos como el aceite de girasol que aumentaron un 464% botella de 1,5 litros, el kilo de lechuga tuvo un incremento de 527% y el kilo de carne picada 324%. Para el centro de estudios en el último año, la situación fue particularmente negativa para los adultos mayores, puesto que, el aumento de la jubilación mínima después de la reforma previsional fue sólo de 28,4%, comparando el mismo periodo N-18-N-19. En contraste, la inflación acumulada de 2018 alcanzó el 47,6%. En este sentido, el poder adquisitivo de la jubilación mínima se retrajo 19,2% en la comparación entre el promedio del poder adquisitivo de 2015 y el medido en diciembre de 2018. Es decir, la pérdida representa unos 1.800 dólares mensuales aproximadamente, considerando la jubilación mínima de 9.309 dólares en diciembre de 2018. El diario de Varadero BTI Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete!